Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente, amigos de San Juan TV y María Visión. Ya que estamos comenzando este año 2015, en esta ocasión les voy a recomendar el libro Un ángel en la azotea y otros cuentos de Navidad, que fue escrita por María Brozón. Les voy a contar uno de los cuentos que vienen aquí, es muy breve, ya que viene referente a estas fechas de los Reyes Magos. Aquí nos narra cómo los Reyes Magos se les hizo muy tarde para entregar los juguetes. Por lo general, ellos terminan entre las 3 y 4 de la mañana, pero en esta ocasión les dieron las 6 de la mañana y todavía no terminaban. Ya estaban muy cansados y les faltaba la última casa por entregar, ahí había 5 niños. Melchor empezó a contar los juguetes para cerciorarse que si eran los de esa casa y ya vio que si eran, se metieron. Pero como estaban tan cansados para cargar los juguetes, decidieron meter al camello a la casa. Cuando acababan de dejar los juguetes a un lado del arbolito, el camello empezó a hacer unos ruidos medios extraños. Los 3 Reyes Magos voltearon a verse y cuando voltearon a ver lo que había acabado de hacer el camello, se quedaron sorprendidos. Regañaron a Baltazar porque tenía que haberse quedado cuidando al camello y no lo cuidó. ¿Y qué creen? Pues se había hecho sus necesidades en la sala de la casa. Entonces ellos muy desesperados porque ya iba a amanecer, corrieron a la cocina para buscar con qué limpiar eso. Pero pues como no eran expertos en limpieza, lo único que hicieron fue embarrar más lo que acababa de hacer ese camello. Se despertaron los dueños de la casa, los niños, los niños encantados porque encontraron a los Reyes Magos. El papá muy molesto, era un abogado. Les empezó a decir que tenían que pagar todos los daños que acababan de hacer. Porque aparte de todo el camello, empezó a morder una foto familiar que era carísima porque tenía el marco de madera de caoba y no sé qué. El caso es que el abogado les dijo que todo les iba a salir 100 mil pesos. Los Reyes Magos se sorprendieron, se voltearon a ver los tres como que diciendo, ¿con qué vamos a pagar si no tenemos dinero? Él les dijo, ustedes son Reyes Magos. Dice, pero tienen que saber cómo sacar el dinero. Y dijo, no, no tenemos dinero. Nos dan la magia nada más para los juguetes este día, pero ya se nos terminó. El señor, muy listo, agarró el teléfono y dijo, pues ni modo, se van a ir a la cárcel. Pero los niños, muy tristes, dijeron, no papá, ¿cómo los vas a llevar a la cárcel? No te los puedes llevar. Entonces, muy tristes, se les quedó viendo como que qué iban a hacer. Los niños lo convencieron, le pusieron un plan. Pero si ustedes quieren saber cuál plan y estrategia utilizaron los niños para que el papá los pudiera dejar a los Reyes Magos, que no los metieran a la cárcel, les recomiendo que lean este libro. En el lugar más cercano a ustedes, en la biblioteca que esté más cercano a ustedes, si no tienen la posibilidad de comprarlo, vayan a la biblioteca pública de todo México. Hay una biblioteca pública muy cerca de ti. Vayan, leanlo y espero que sea de su total agrado. Y muchísimas gracias por su atención y espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!